180 mil personas han sido evacuadas de sus hogares en las regiones fronterizas de India y Pakistán. Bautizada con el nombre de Biparjoy, que significa desastre en Bengalí, la tormenta tropical alcanzó vientos de 125 kilómetros por hora en su punto más álgido este jueves, aunque se ha debilitado, 900 pueblos quedaron sin electricidad, después de que la tormenta derribara líneas eléctricas en la provincia india de Guajar. La ministra pakistaní de Cambio Climático declaró en Twitter que su país se había librado en gran medida de los vientos, ya que la ciudad de Karachi, con 20 millones de habitantes, solo quedó en los bordes del ciclón. Sin embargo, la prensa local informó que, debido al mal drenaje, las aguas residuales inundaron las carreteras de varios distritos de la ciudad de Mirpurkaz, en el interior de Karachi. Sin es una de las ciudades de Pakistán aún afectadas por las devastadoras inundaciones de 2022, en las que murieron más de 1.700 personas. India, por su parte, sigue en el punto de mira de la tormenta, y se prevé que se desplace al noreste, hacia el estado interior de Rajasthan, donde ya se han registrado fuertes lluvias. Este es solo el comienzo de la temporada de ciclones en el mar Arábigo. Los ciclones derivan su energía del calor en el mar y en la atmósfera. Cuando más caliente, más potente será la tormenta. Se necesita una temperatura mínima de 26,5 grados centígrados para que se forme un ciclón, y a medida que la temperatura aumente, en todo el mundo estos fenómenos meteorológicos podrían generalizarse. ¡Gracias!